Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a Mir4. Hoy vamos con el día 4. Como fue fin de semana, estoy un poco atrasado con toda la ruta de la viruta. Los fines de semana deben de ser para trabajar en nosotros, compartir en la familia, o ver algo del cuerpo con algún tipo de ejercicio, disfrutar del paisaje de la vida. Ha pasado el reset del servidor, así que aún estamos en el cuarto día. Lo que sí estuvo mal fue que se acabó el evento del dragón amarillo y no pude intercambiar lo que fueron los sellos. Así que, mala por esa parte. Como el evento lo van a repetir, obviamente, porque tienen unas cajitas allí programadas para poderlas vender por unos cuantos dólares. ¡Qué buen servicio! Y a ver qué podemos sacar dentro de... creo que son 8 o 6 semanas, pero está en ese tope. Bueno, voy a terminar de hacer los asaltos, que es lo que estoy realizando. Voy a ponerme acá a corte con algunas cosas del clan. Las donaciones para mirar qué podemos hacer. Los asaltos infernales ya los hicimos todos el día de ayer. Nos dieron ayer en los asaltos lo que fue ofrenda y aceite, que podríamos hacer un intento en subir lo que es antigüedades. De una vez aprovecho para mostrarles lo que fue el evento de moneda de sello dragón. Acá están, 140, que eran los que podíamos hacer por los 8 días que estaban. Algo bueno, se nos ha movido el mercado de unificado. Vamos acá a liquidar y se vendió todo lo que fue el platino épico. Vamos a liquidar 570 bastante bien y bastante rápido. Ahora como misión cooperativa esta de asalto y infernal. Y vamos a empezar. Vamos a ir a lo que es, a cima inexplorada. Vamos a ir a P4. Vamos a hacer la ronda a ver qué da. Miremos a ver qué hay. Bueno, empezamos con jefe. Vamos hacia él y lo cogemos. Agarramos aquí y marcamos el mapa. Al parecer vamos cogiendo el tiempo de todos. Empezaron además acá también un poco ya generosos. Lo mismo, recoger, seguir, pico y pala, pico y pala. Acaba la ronda de lo que fue cima inexplorada. Nos fue bastante bien. Alcanzamos todos los jefes. El jefe rojo solo lo pudimos una vez porque lo había matado muy temprano. Así que no estaba. Ahora, vamos a ir a lo que es cima inexplorada. Mentiras, vamos a ir a lo que es cuadro mágico. Pero vamos a hacer experiencia. Vamos a ir al sale. Vamos a buscar lo que es la sala de entrenamiento. Y allí hacemos algo de experiencia. Ya estamos cerca. Estamos en un 89% para subir de nivel. Y ese nivel también nos sirve. Mientras salimos a la sala de entrenamiento, pues para poderlo dejar ahí AFK, vamos a ver si en la ronda nos sale algún tipo de jefes. La sala ha sido fácil encontrarla. La voy a dejar aquí AFK porque es que se me acerca la hora laboral. Y entonces tengo que ocuparlo. Voy a dejarlo aquí de todos modos haciendo experiencia que es conveniente para el personaje. Y también voy a ver si me desocupo un poco rápido para mostrarles la actualización que va a tener hoy el servidor. Vamos a echarle un vistazo a la actualización que va a sufrir hoy lo que es el servidor. Acá en pantalla, pues, está viendo el sitio oficial de Mir4. Y está lo del evento. Es el evento del pájaro azul. Va a durar 28 días y va a tener la durabilidad del 22 de julio. Los premios. Aquí están. Premios o recompensas. ¿Así, así, así? ¿Cómo de interesante? Pues no. Pues lo de siempre. A lo que estamos acostumbrados. Estuve mirando. Hay cositas buenas, como por ejemplo, lo que son los tickets de invocación, lo de constitución épica, que es lo que más estoy buscando. Y lo que no sé es esto del duende plateado, del duende de oro. Es como lo que no... No sé a qué se refiere. Pues nunca... No recuerdo haber recibido una recompensa de esas. Y acá, una recompensa acumulativa. No sé si es una recompensa que está dentro de lo de recoger aquí. Y esta parte. O... Y se asiste. Recogiendo todo esto de acá. Te va desbloqueando estas. Entonces. Si... Completamos acá los 7 días recolectando esto. A los 7 días se nos desbloquea esto. No sé. Creo que es así. Y pues va a funcionar para los 14 días, para los 21 días. Y a los 28 días, o al recoger todo lo que hace referencia acá, se va a obtener lo que es esta invocación de piedra épica. Creo que va a haber para también piedras legendarias. No lo sé aún. Estuve buscando y... No. Pues no hay algo específico que diga sí. Pero parece que sí va a haber una parte de buscar piedras legendarias. De generar piedras legendarias. Bueno. Ese es como el primero. Hay otro. Acá que es lo del marranito. Que funciona por medio de un sistema de oro. Lo he mirado un par de veces. Pero no lo he comprendido. Así como es que se utiliza. O como funciona. Y lo otro. Es acá que ya han actualizado. Lo que es la entrada. Del futuro de 1004. La han actualizado. Y ya han puesto acá. Pues que está previsto actualizar. Y es donde van a colocar. O van a programar ya. Lo que es la ascensión divina. Aquí también en el canal. Se realizó un video al respecto. Sobre cómo va a ser. Ya que en el servidor de Corea. Se realizó esa actualización. Ya tenemos una idea. De cómo va a ser esa parte. Entonces ya está previsto. Igual estaba previsto. Para lo que era el mes de julio. No sé si de pronto. Ya la van a lanzar. En esta actualización. O en la actualización. De 15 días. Que ya dentro de 15 días. Es julio. Entonces tal vez en julio. Ya se vaya a activar esta parte. Y también. Lo que es. El aumento de probabilidad. De fabricar el artefacto dragón. Negro y blanco. Para que no falle. Entonces. Ya simplemente. La dinámica es. El artefacto dragón que se tenga. Se puede evolucionar. A un artefacto dragón negro o blanco. Y estos negros o blancos. Son los que. Van a tener la probabilidad. De subida alta. Y no se va obviamente. Como a la destrucción. Como les digo. No hay una fecha. Que diga que es. En esta actualización. Pero ya está muy cerca. Más de 15 días. Creo que no. El julio. Ha de estar. Acá aprovecho de una vez. Para mostrarles. Lo que son los horarios. En que el servidor va a entrar. En mantenimiento. Esta información. La pueden obtener ustedes. Directamente. Desde el foro de MIR4. En el caso de NA. En el que estoy. Pues a las 5 y 30. Estoy. Fuera. Pero el tiempo suficiente. Como para adelantar. Algunas que otras. Misiones del día. Quinto. El resumen. De las actualizaciones. Pues está. El evento. De los 28 días. Del pajarito azul. Acá. Está lo. En las piedras legendarias. Que le comentaba. Pero no sé. Si. Esta piedra legendaria. Es. Parte. De las recompensas. Acumulativas. Que tiene este evento. De 28 días. Esperemos. A ver. Cómo funciona. Esa parte. También está. Lo que es. La parte. Del marranito picio. Que es con oro. El cual. No sé. Si es comprando. Ah. Aquí se. Esto no era parte. Del trato. A este evento. Es comprando paquetes. De la tienda de MIR. O sea. Esto se activa. Siempre. Cuando usted ingrese. Dinerito. Bueno. Creo que no lo vamos a hacer. Y también. Otra muy importante. Sobre todo. Pues. Para lo que son. Las futuras actualizaciones. De MIR 4. Es este nuevo espíritu. Que se va a llamar. Trueno divino dragón. Toril. Es un espíritu legendario. Un espíritu. Que se enfoca. A la utilidad. En grupo. Ya que si lo posee el líder. Le da. Una habilidad crítica. A todos. Los que estén dentro del grupo. Recordemos que. El contenido de MIR 4. Lo están orientando. O van a meterle. Mucho más. A lo que es. Las batallas grupales. Ya conocemos. Lo que es. La zona de Clannins. La nueva zona de Prana. De Pragna. También. Lo que es. La arena. De 5 vs 5. 15 vs 5. Entonces. Esta parte. De Dragon City. Esta parte. De este espíritu. Demuestra. Que verdaderamente. Lo importante. Que va a ser ahora. Es toda la batalla grupal. Muy interesante. Se va a poner esto. Y ya. Prácticamente. Esa es la actualización. Listo. Cuadrado. No cuadrado del jugador. No. Sino. Listo. Cuadrado. Mágico. Las recompensas. Bueno. Nos fue. Bastantemente. En oro. Es lo que les comentaba. En videos anteriores. Si se quedan solo. En una sala. Pues. Obviamente. La recolección. De monedas ancestrales. Disculpen. Oro. La recolección. De monedas ancestrales. Va a ser. Mucho mayor. Porque siempre. Eso de. Cinco. Cinco segundos. Pues. Se va perdiendo tiempo. Se va perdiendo el ritmo. Todo es la estrategia. Como les indicaba. Estando también. En una sola sala. Pues. Da bastante. Lo que es. Estas espadas rotas. Raras. Que son las que necesitamos. Para la cuestión. Las invocaciones. Del blanca mina. Se perdió un ratito de tiempo. Porque me dio por estar. En sala de experiencia 3. Pues. Mucho mejor. Y. Llegó. Alguien. Y. Pájate. Nos ha acabado. Ahora lo que vamos a hacer. Es ir a la ciudad. Vamos a mirar. A ver. Que tenemos. Para. Poder armar. Mientras que. También estaba por ahí. Farmeando. Me puse a subir. Algunas cosas. Para el códice. No sabía que estaba. Iba a salir aquí. Pensé que iba a ir a lo que era. La. El mundo de fantasía. Este es otro nuevo mundo. Que. Había desbloqueado. No he mirado. Creo que tengo que mostrarles. Un poco de mundos. Que me han parecido. Como bastantes. Para darle. Como el visto. Bueno. Eh. Bueno. Aquí está el almacén. Vamos a ordenar. El resumen. Para subir poder. Estamos en. 150. Y dije. Pero. ¿Por qué tan poquito? Estamos en. 159. 559. Este poder. No es inflado. Inflado. Se refieren. A que se tenga. Lo que son. Piedras de sangre. La única piedra de sangre. Que tenemos. Es esta. Como el único. Que da. Un poquito. De inflación. Por lo que da. PS. Y el PS. Da bastante poder. Es poder. No es inflado. Es una forma. De decir. Pero bueno. No es. Y no es. Inflado. A lo que se hace. De referencia. Así que vamos. Como. Justo. Es poder. Puro poder. Iniciamos con el. Códice. El Códice. Estuve fabricando. Algunos equipos. Inusuales. Estuve desarrollando. Los diré. Vamos acá. A desbloquear. Este. Porque de pronto. Por ahí. Me ponía a colgarla. Y la. Registraba en el Códice. Acá vamos al Códice. Y bueno. Pude completar este. Vamos a registrar. Entonces acá. Voy a anotarla. Voy a coger la. Libretica. Día 4. Y vamos a subir este. Códice. 15. Vamos a subir otro. Ya que. Pues me hicieron por ahí. La recomendación. De que subiera lo que es. Ataque físico. Que es muy bueno. Para la ballestera. Vamos a completar este. Acá están los 3. 30 de oro. Valieron todos. Más 20. En Códice. 30.000. Vale a lo que es. 31.000. De acero oscuro. Desarrollar estos equipos. Tal vez no se vaya. Lo que es el millón. De acero oscuro. Pero para subirlo. A más 6. Pues la probabilidad. También. Pues se va bastante. Allí. Es más como por el tiempo. Que lo hago de este modo. Porque subirlo. Significaría bueno. Utilizar tanto piedras amarillas. Como piedras. Moradas. Para bajar el. El nivel. Por si de pronto. No sube a más 6. Y eso se convierte. En tiempo. Y casi no me gusta. Pues gastar como. Tanto tiempo en eso. Ya sería como. Programarlo. Para alguna actividad. Que esté haciendo. Ya sea pues. Recolectando. Esto. Hierbas. O haciendo experiencia. O algo. Para como. Para hacer ese ejercicio. Pero en sí. En sí. Es más como. Por tiempo. Que lo hago. Ahora vamos acá. A antigüedades. Que nos dieron. Uno. De tortuga. Vamos a ver. Cómo nos va aquí. Se falló la tortuga. No se pudo hacer nada. Tratemos de fabricar. Uno aquí. Para lo que es. El pájaro. Que es el que le conviene. A la ballestera. Vamos a fabricar. Uno de estos. Y un aceite. Fabricamos este. Y fabricamos un aceite. Vamos a ver qué tal. Y. Ah. Necesitamos cachos. Vamos a sacar cachitos. Listo. Ya se sacaron los cachos. Ya se nos activó acá las antigüedades. Y vamos aquí. Ya no nos. Nos aportó algo. Antigüedad 6. Ahora vamos a fabricar acá. Lo que son. Dos materiales raros. Para lo que es el equipo. Vamos a. Fabricar otros. Bien. Y otros 100 de acá. Ahí salieron para el comercio. Estamos aquí en el callejón oculto. Un callejón oculto. Tiene esto. Está como oscura esta ciudad. Dice por ahí. Jesús también era. Oscuro y lo blanquearon. ¿Qué dijiste? Vamos a blanquear esta ciudad entonces. Bueno. En resumen. Poder mucho no pudimos. Hacer. Igual fue muy poca la rotación que hice. Pues. Todo contra. El tiempo. Estamos a 6 minutos de que el servidor. Entre al reset. Y allí podríamos hacer. Igual mantuvimos la constante que es subir algo de poder todos los días. Ese algo de poder hoy equivale a 30 y. 31 a 41 de poder. Se subió el día de hoy. Y terminados en un total de 159 mil 700. Más de 10 es muy bueno. Además le metimos algo en el códice. Que beneficia bastante a nuestro personaje. Y hemos terminado. Hemos llegado al final. Tengo aquí unos mensajes destacados. De lo que corresponde al día 2 de esta serie. Y quería mandarle un saludo a aquellos mensajes. Envío un saludo a mi parcero que está aquí en el clan. Y es el que me apoya. El que me da consejos. Y el que me está ahí pulleando. Que haga esto. Que haga esto. Mejore acá. Y gracias a él también hemos avanzado acá. Y gracias a todos. Saludos entonces para el pana Isaac Pénez Rodríguez 5589. Un saludo para Daniel Senpai. Que ha estado pendiente y presente en todos estos días. En sus comentarios también ha retroalimentado bastante. Tanto a la comunidad como a mí. Daniel se encuentra ya fabricando un collar legendario. Para su tau nivel 90. Está poderosa desatado. Me gustaría verla Daniel. Porque está interesante. Interesantísimo. Y un saludo para Pablo Gam. Pablo Gamaliel 4291. El cual pues me explicaba. Que la cuestión de estar bloqueando acá estos ítems. Es como por la práctica de no irlos a vender. Y pues pensando yo por esa parte le contesté. Que también sería como por no meterlos en el códice. De pronto que uno llegue borracho. Quién sabe por ahí. Y le de por meter esto al códice. Entonces sería como algo así. Aún está la duda. La incertidumbre. Que si esto se puede caer por algún PK. Asesinato o algo. Ahí estamos trabajando. Y listo. Estos tres son los comentarios destacados del día 2. Espero que el día 3 aumente más la lista. Así como el día 1. Vamos. Participemos. Apoyémonos. Ese apoyo me motiva. Me ayuda también a llegar a otras personas. Para que todo ese contenido. Pues tenga más alcance. Espero que todo lo que se haya dicho el día de hoy. Sea de agrado y de utilidad. Gracias por todos esos aportes. Espero que me puedan apoyar con su like. Con sus comentarios. Con el compartir. Y el suscribirse si aún no están. Gracias por todo ese apoyo. Nos vemos en una próxima. Ya nos vemos mañana. En un ratito. Voy a empezar a grabar el día aquí. Así que nos estamos mirando en el video de mañana. Chao. Como que les estoy comentando. Lo estoy haciendo. Realizando. Trabajando. Con la aplicación de UG Phone. Ya se las he compartido en diferentes ocasiones. La aplicación de UG Phone. La puedes descargar del código QR. Que miras en pantalla. O directamente en el link que te dejo en la descripción. Si lo hacen por medio de mi link de invitación. Me apoyas con el canal. Y ya se las he compartido en el link que te dejo en la descripción.